La voz de los abuelos En la ciudad cae líquida la luz del día Pisos púrpura descubren noche en nuestros ojos Los abuelos dicen que Caimio es estrellas y lentes de la bóveda celeste Nos sembramos en la tierra, digna germinación de diversos, de distantes Los hombres del maíz desgranamos la mazorca del cosmos Y la tierra en India palpita En este tiempo, la lengua es nuestro territorio Todo Marengi, más pasada un abuelo hasta un lugar Más pasada un abuelo hasta un lugar Más pasada unico has de ser canenas sin borrar Uri el marérem ha, mogonihibetik edik eri, Gaben dikander. Mahata hubo ukoa, notetat erin, Na hiti zedin, jodin nakatatatzaldin. Gaben di mappa, nimbo beberez. Ikagon diuzil pergun, uzi utu hori, Ge hubo ukoa, di muke utza hori, kikikin beenez. Ili chikin iuboan, katiuzan, irole kumbuan, irole kugosin, irole walae. Hago sin Uri. Hihi nid a kori chercher mela. Estrellas y lentes de la bóveda Nos centramos en la tierra Los hombres del país que ganamos la mayor cadena Y la tierra de la tierra En este pie, en este pie, la lengua, la lengua Y la tierra de la tierra La tierra de la tierra En la ciudad cae líquida la luz del día. Visos púrpura descubren noche en nuestros ojos. Los abuelos dicen que caímos estrellas y lentes de la bóveda celeste. Nos sembramos en la tierra, ígnea germinación de diversos, de distantes. Los hombres del maíz desgranamos la mazorca del cosmos. Y la tierra revive, palpita. En este tiempo, la lengua es nuestro territorio. Todo.